Pasemos ahora al plano internacional, porque el expresidente Barack Obama ha dado su respaldo a Kamala Harris. Luego de la renuncia de la candidatura presidencial de Joe Biden, Kamala Harris figura entre las posibles candidatas demócratas, quien a tan solo días de haber hecho público la renuncia de Biden, Kamala ha ganado popularidad entre los demócratas. Además, varios han brindado su apoyo a la vicepresidenta de Estados Unidos. Uno de ellos es el expresidente Barack Obama, quien ha respaldado la candidatura de Kamala Harris, quien posiblemente sería la contrincante de Donald Trump, en un mensaje brindado por Barack Obama en las redes sociales indicó. Esta semana, Michelle y yo llamamos a nuestra amiga Kamala Harris. Le hemos dicho que pensamos que será una fantástica presidenta de Estados Unidos y que tiene todo nuestro apoyo. El respaldo de Obama y su esposa Michelle se suma al creciente impulso detrás de la campaña de Harris, y dijo que en un momento crítico para nuestro país, haremos todo lo que podamos para garantizar que ella gane en noviembre. Por otra parte, Kamala Harris vendió un mensaje a través de las redes sociales, donde indicó que estaba preparada para debatir con Trump, pero el candidato republicano consideró inoportuno concretar un duelo con su nueva rival antes de que ella sea nominada oficialmente en la convención del Partido Demócrata en agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!